Bienvenidos mis amigos, mis amigas, hoy les presentamos el tema de la falta de compasión hace diablos. Miren ustedes que la propagación de los virus en la película de zombies, pues se propaga con un virus, ¿verdad? Y se propagan con un mordisco, ¿verdad? Dice, sí, una especie de rabia entre zombies, y así se transmite, y así se pasan a ser zombies, pegándose bocaos unos a otros, ¿verdad? Y también en cuando es la temática de poseídos, de posesos, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se pasan? Pues se lía la de Dios, se lía la de Dios porque se pasan de un demonio a otro, ¡ay, que se me meta a mí, no, que se me meta a mí, mira lo que ha hecho la guerra de tu hija! Bueno, tremendo, se pasan de un demonio a otro. Pero, ¿cuál es el procedimiento real, verdadero, al respecto de la transmisión de los espíritus inmundos? O, en otras palabras, ¿qué es lo que verdaderamente hace diablos? ¿Qué es lo que hace de las personas unos diablos? Bueno, pues se lo vamos a comprobar bíblicamente, ¿verdad? Fuera de cuentos, no se transmite por bocados, ni se transmite con un espíritu que va y viene a la buena de Dios, no. Vamos a verlo con bíblico. Lo que hace a los seres humanos diablos es la falta de compasión. Y esto está claramente explicado en Mateo Matiyahu 25, 35 al 45. Dice así, el 25, 35 al 45, dice, dice, entonces, desde el 34, Entonces el rey dirá a los que estén a su derecha, vengan ustedes que son benditos de mi padre hereden el reino preparado para ustedes desde la creación, desde la fundación del mundo. Pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me invitaron a su hogar. Estuve desnudo y me dieron ropa, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron. Entonces esas personas justas, claro, si no son justas, no ponen las cosas en su lugar, pero si son justas, dice, dice, las personas justas entonces pensarán de esta manera y dirán, dirán. Entonces esas personas justas responderán, señor, en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos algo de beber, o te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad, o te vimos desnudo y te dimos ropa, o te vimos enfermo o en prisión y te visitamos. Y el rey les dirán, les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas, al más insignificante de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. Sigue diciendo, luego el rey se dirigirá a los de la izquierda, fíjense que es la misma secuencia, porque muchas veces se predica solo hasta ahí, pero el texto sigue. Dice, dice, luego el rey se dirigirá a los de la izquierda y dirá, fuera de aquí ustedes los malditos, porque la izquierda, fuera de la ideología política, izquierda, se simboliza lo que es la siniestra. Lo hecho siniestramente, y lo hecho siniestramente es lo hecho bajo cuerda, en oculto, en ocultismo, en secretismo, esa es la siniestra. No tiene nada que ver con una ideología política. Esos de la izquierda, esos que son puestos a la izquierda, es porque son siniestros, hacen las cosas en siniestra, ¿por qué? Porque obran en oculto, son siniestros, en su manera de proceder. Entonces, a esos, dice, luego el rey se dirigirá a los de la izquierda y dirá, fuera de aquí ustedes los malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios. Así que ese, ese infierno, ese fuego eterno, esa extinción, ese dejar de ser, esa pérdida de la conciencia, porque es lo que han estado buscando muchos de ellos, una pérdida de la conciencia, en beneficio de sentirse integrados en algo más grande, que ha abandonado la conciencia, que no tiene, no quiere tener conciencia de pecado, no quiere tener conciencia de que está haciendo las cosas mal, no quiere adquirir conciencia de que le apunten, de que le señalen su pecado, su transgresión, sus pactos con el diablo, ¿verdad? ¿Cómo abandonan esa conciencia? Pues, por eso es, ¿verdad? Dice que ese infierno, ese infierno que significa esa muerte segunda, esa extinción, esa pérdida total de la conciencia, es para el diablo y sus mensajeros. Es para el diablo y sus mensajeros. En esta versión dice, para el diablo y sus demonios. En la mayoría de las versiones dice, para el diablo y sus ángeles. Bueno, ¿qué son ángeles? Mensajeros. Entonces, el infierno, digamos, el geinón, el gusano que se retuerce, ¿para quién está preparado? Para el diablo y sus mensajeros. Ahora, ¿por qué llegan a ser mensajeros del diablo? Por lo que está explicando, en los versos que hemos leído precedentemente a esto. No ayudaron al necesitado, al más insignificante, al que tenían, al que tenían como mascota de todos. No se compadecieron, por eso se hicieron diablos. Por eso, ese infierno, esa extinción, ese retorcerse en la perdición, en lo abrasivo, en la pérdida de conciencia. Eso es para el diablo y sus mensajeros. Y sus mensajeros son estos que no han ayudado, que no han querido ayudar al necesitado. Aquel que necesitaba una mano amiga, al más insignificante. Por eso se hicieron diablos, y mensajeros del diablo. Entonces, dije, pues tuve hambre, ¿por qué? ¿Por qué van a parar a ese infierno, a ese retorcerse, a esa extinción, a esa muerte, a esa pérdida de conciencia? ¿Por qué? Porque tuve hambre, y no me alimentaron. Tuve sed, y no me dieron de beber. Estuve desnudo, y no me dieron ropa. Estuve enfermo, y en prisión, y no me visitaron. Podríamos poner un montón de casos sociales en este tiempo. Por ejemplo, podríamos decir, tuve hambre, y no me alimentaron. Dejaron que países pasaran hambre, no le dieron los recursos y el conocimiento necesario para que países enteros salieran del hambre. ¿Verdad? Perpetuaron la pobreza, la indigencia, en países que sí eran ricos, pero que existía el contraste de los homeless, de los vagabundos. Que no tenían ni para comer, y vivían de la caridad de la gente. ¿Eso les parecía bien? Fíjense, qué sistema, ¿eh? Dije, tuve hambre, y no me alimentaron. Tuve sed, y no me dieron de beber. Deshidratación. Dejan al mundo en desnutrición, en deshidratación. No enseñan lo beneficioso del agua, lo han mantenido en oculto. Fui extranjero, y no me invitaron a su hogar. Gente que no tiene hospitalidad, gente hostil en sus países. ¿Por qué? Porque vaya a ser que me quiten. Vaya a ser que el extranjero venga, y como es mejor que yo, en algunas cosas, me quite lo que me ha costado. Oiga, eso es acabar siendo diablos. Y mensajeros de diablos. Mensajeros diablos. Para el diablo y sus ángeles, para el diablo y sus mensajeros. Oiga, hospitalidad. Lo que no es hospitalidad es diabólico. Fui extranjero, y no me invitaron a su hogar. Estuve desnudo, y no me dieron ropa. Más bien, fueron a la carnaza. Fueron a desnudarme. Como mujer, me pusieron en prostíbulo. En antros de mala muerte. Para que me pudiera ganar alimentarme a mí, o alimentar a mis hijos. Estuve desnudo, y no me dieron ropa. Estuve enfermo, y en prisión. Y no me visitaron. Enfermo, en prisión. Antes se visitaba a los presos. Se les predicaba. Ahora ya eso se perdió también. ¿Ya quién entra en una prisión? Ahora, para pedir diezmos, claro. Porque como están habituados a pedir diezmos. ¿Cómo vas a pedirle a un preso diezmo? Y enfermo, y en prisión, y no me visitaron. Enfermo. Oiga, ¿cuántos enfermos ha habido en esta época? De un año y medio, que llevamos de esta bendición. Y ya no visitaban a los enfermos, ni aunque fueran sus padres. Tremendo. Claro, son diablos. Para el diablo y sus mensajeros. Para el diablo y sus mensajeros. Es el averno. Claro. Entonces ellos responderán. Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre o con sed? O como extranjero, o desnudo, o enfermo, o en prisión. Y no te ayudamos. Y él le responderá. Verso 45. Les digo la verdad. Cuando se negaron a ayudar. Al más insignificante de estos, mis hermanos. Se negaron a ayudarme a mí. Y ya acaba el 26 para refrendar. Y ellos irán. Los que se negaron a ayudar al más insignificante de estos, mis hermanos. Que por lo tanto, se negaron a ayudarme a mí. Ellos irán al castigo eterno. Pero los justos estarán en la vida eterna. Estos son promesas. Eso se tiene que cumplir. Señores. Entonces. La perdición es para el diablo y sus mensajeros. Lo han escuchado bien. 25, 41. El verso exacto. Dice. Que luego el rey se dirigirá a los de la izquierda. A los siniestros. A los que obran en oculto. A los de las intrigas. Y dirá. Fuera de aquí. Ustedes. Los malditos. Oigan. ¿Cómo pueden ser malditos. Iniguos. Si han estado a lo mejor predicando Torá. ¿Qué Torá? ¿Qué Torá? Si la Torá es ayudar a quien te lo pide. Si la Torá es ayudar al necesitado. Al fuego eterno preparado para el diablo y sus mensajeros. Entonces. Siniestra. Y otra compostura de la siniestra. Aparte de ser algo que se hace en ocultismo. Bajo cuerda. En intrigas. En conspiraciones. Siniestra es contra la diestra. Y la diestra representa la justicia de lo que es. Entonces. Lo que se hace en oculto. Es lo contrario. A hacerse. En la diestra de la justicia. Que es la claridad de las obras. Horas hechas. Al descubierto. A la luz del día. Mmm. Eso es la diestra. Eso es la justicia. Eso es exponer claramente. Exponernos a nosotros mismos como cartas abiertas. En Isaías 41.10. Dice. En el glorioso libro. De Isaías 41. Verso 10. Dice así. Dice. No tengas miedo porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Elohim. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha. Con mi diestra. Victoriosa. Ahora. A los que está a la izquierda. Los que están a la izquierda. Los que obran siniestramente. Bajo cuerda. En intrigas. En conspiraciones. En sanedrines. De perdición. ¿Verdad? Ocultando la verdad. Tapando a la amada. Entonces. Esos no pueden estar. Con esta diestra. Victoriosa. No pueden estar en la diestra victoriosa. Están en la siniestra. De los que obran en oculto. Y de los que nunca van de frente. Porque ni siquiera son hombres. Para ir de frente. Claro. Entonces están en la siniestra. En la diestra no. 41.10. Esta promesa es para los que están. En la diestra. ¿Qué representa la diestra? La justicia. La claridad. La transparencia. No tengas miedo. No tengas miedo. Porque yo estoy contigo. No te desalientes. Porque yo soy tu Elohim. Te daré fuerzas y te ayudaré. Y te sostendré. Con mi mano derecha. Victoriosa. Bendito sea nuestro Elohim. Salmos 63.7 al 8. En Salmos 63.7 al 8. Vamos a estar ya concluyendo. Dice. Mi victoria y mi honor provienen solamente de Elohim. Él es mi refugio. Una roca donde ningún enemigo puede alcanzarme. Oh pueblo mío. Oh pueblo mío. Confía en el Elohim. En todo momento. Dile lo que hay en tu corazón. Porque él es nuestro refugio. Esa es la claridad. Esa es la claridad. Esa es exponer las cosas en la diestra. En la justicia. En la justicia. En la claridad. En la nitidez. De obra. De pensamiento. De acción. Cuando procedas de esta manera. Así te enseña. Esta es la Torá. En Salmos. 60 y. 63.7-8. Mi victoria y mi honor provienen solamente de Elohim. Él es mi refugio. Una roca donde ningún enemigo puede alcanzarme. Oh pueblo mío. Confía en Elohim. En todo momento. Dile lo que hay en tu corazón. Porque él es nuestro refugio. Todo lo demás es engañarte a ti mismo. Cuando no le digas a Elohim. Lo que hay en tu corazón. Es engañarte a ti mismo. Y obrar en la siniestra. Malditos. Malditos apartados de mí. Pedir a Mashiach. Por mucha Torá que prediques. Mucho respeto a la amada de Mashiach. Pero es que es así. Entonces. Acabamos con. Isaías 28.12. 28.12 del libro de Isaías. Ya para acabar. En el 28.12. Dice. Elohim ha dicho a su pueblo. Aquí hay un lugar de descanso. Que reposen aquí los fatigados. Este es un lugar tranquilo para descansar. Pero ellos no quisieron escuchar. Quisieron seguir en el sin vivir. Quisieron seguir engañando y siendo engañados. Obrando en la siniestra. En la conspiración. En lo oculto. Fíjense lo que nos ofrece nuestro Elohim. Porque él quiere que vayamos a la diestra. A la justicia. Que digamos lo que hay en nuestro corazón. Eso es otro detalle que no quieren ahora. Porque ahora se ve mal decir lo que hay en tu corazón a Elohim. Oiga. Se ve ya emocionalista. Bueno. ¿Dónde hemos ido a parar? 28.12 del libro de Isaías. Dice. Elohim le ha dicho a su pueblo. Oferta. Oferta de trabajo. El reposo. Oferta de trabajo para el pueblo de Elohim. El reposo. Esa es la oferta de reposo. Esa es la oferta de trabajo que te ofrece Elohim. Fíjense. Su grahamín. Su misericordia. Dice. Elohim le ha dicho a su pueblo. Aquí hay un lugar de descanso. De Shabbat. Que reposen. Que Shabbat. Aquí los fatigados. Este es un lugar tranquilo para descansar. Pero ellos no quisieron escuchar. Y quisieron ponerse en la siniestra del sin vivir. El seguir conspirando. Ocultando sus propias emociones. Pensamientos. No teniendo franqueza. Ni con ellos mismos. Y hasta aquí. Este breve consejo. ¿Verdad? El jueves. Si el ojilo permite. Estamos con latín. Y con unas reflexiones muy interesantes. Que vamos a hacer antes de entrar. En la enseñanza de latín. El jueves. Si el ojilo permite. Así que hasta entonces. Shalom a todos. Besos y abrazos. Shalom. 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 Shalom.